Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, hoy venimos con 9 consejitos para tener precaución con las armas de fuego. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el número 1. Siempre que maneje un arma, hágalo como si estuviera cargada. ¿Sí? Ese es el primer consejo que escucharán todos por los polígonos, en las armerías, en reunión con amigos. Siempre que vos manejes un arma, hacelo como si tuviera bala en recámara. ¿Sí? Por más que esté con la portadera para atrás, el tambor volcado, el cañón en una escopeta cortado, vos deducí que tiene cartucho, bala, lo que lleve. Ese es el número 1. Número 2. Nunca preguntes si un arma está cargada. ¿Sí? Cerciorate por sí mismo y nunca o no acciones el disparador de esa. Pero nunca metas el dedo en el gatillo. Para los que no saben y lo conocen como gatillo a la cola disparadora, nunca el dedito en el gatillo, siempre el dedito arriba, pegado a la corredera. Entonces, nunca preguntes si un arma está cargada. ¿Sí? Siempre que vos agarres un arma, considerá como que está cargada y lista para disparar. Ese es el número 2. Número 3. Nunca apuntes un arma cargada o descargada a objetivos a los cuales no quieres disparar. ¿Sí? O sea, cuando vamos al campo, a la niebre, al pato, a la perdiz. Cuando vamos al polígono, al cartón, al metal. Pero nunca barramos todo con el arma, ¿sí? Como si fuera una cámara filmadora. Bueno, cuatro. Controle la boca de fuego de su arma cuando sufre una caída. O sea, esto quiere decir que la boca de fuego es la punta del cañón, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en revólveres o en pistolas, digamos, antiguas, no tenían la protección que tienen ahora, como una cóncavicidad, ¿no? Algo cóncavo de protección a las últimas estrías del cañón. O sea, antes abollaban esa parte y el disparo salía para cualquier lado, ¿sí? Según donde se abolle, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, arriba, y va a salir para cualquier lado el disparo. Cinco. No mezcle bebidas alcohólicas con el uso de armas de fuego. Un bar y armas jamás. Para las fiestas, ¿sí? Las navidades, los fin de años, dejamos el arma en el cajoncito, ahí la metemos en el cajoncito, tomamos, nos ponemos contentos, o dejamos la bebida a un lado y agarramos el arma y nos vamos al polígono. Pero el arma y la bebida no es bueno, no se mezclan. Seis. Antes de cargar un arma, revisa siempre la munición. Debe estar limpia, seca, los cartuchos defectuosos causan accidentes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué accidente? No tienen la suficiente fuerza, ¿sí? Como para salir y pueden quedar en el plomo, en el medio del cañón. O sea, emplomarte el cañón. En el segundo disparo, perdés la mano. Otro accidente que vos podés ocurrir con una bala vieja, ¿sí? Te cuento por propia experiencia. Los fulminantes con retardo. Vos cuando tirás el tiro, ¿qué pasó? ¡Tum! Y sale el tiro, ¿sí? Tardan unos segunditos, después que el martillo pegó a la aguja percutora, tardan dos, tres segundos y el tiro sale, ¿sí? Eso provoca una bala vieja, esas balas están verdecitas allá, ¿sí? Ojo con eso. Siete. Antes de oprimir el disparador o el gatillo, piense cuál será la dirección que seguirá el proyectil. Ojo con eso. Hay gente que es, le ha pasado a muchos policías que se enfrentan en la calle y enseguecidos, ¿sí? Lo siguen al delincuente con la boca del cañón y disparan, erran el disparo o atraviesan, ojo, o atraviesan al caco y el balazo pega 50 metros en una mujer embarazada. Mucho ojo con eso. Ocho. No dispare un arma a través de un obstáculo que le impida observar lo que hay detrás de él. Algo parecido a lo que dije en el punto número siete. Ojo con eso. Y el último. Siempre mantenga su arma descargada y no la abandone en donde pueda ser tomada, agarrada, cogida, se dice en otros países, por personas inexpertas. En este punto mantenga su arma descargada y no la abandone. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, ¿sí? Pero yo siempre tengo el arma cuando estoy en mi casa cargada, ¿sí? La apoyo en la cintura, o si tengo uno chiquito en el bolsillo, pero siempre cargada con seguro y no, no, esto de abandonar en cualquier lado que vengo y dejo darme acá el... No, no. O la tenés con vos o la tenés guardada en tu caja fuerte de seguridad, en tu cajón de seguridad, arriba del placar, arriba del... ¿sí? Pero no, sí. A ver, si acá dice que la tengas descargada y no la andes dejando con el guinado, no, no, muchacho. Si vos vas a portar un arma, bancate el peso, bancate la molestia, bancate... que te quede tatuada acá cuando te vas a bañar y mirás que tenés que dice versa, que dice glock ahí, pero la tenés que tenés encima. Si vos decidiste portarla en tu casa, es así, la portás o la dejás, una, dos, no podés, me cansé, no, la dejo ahí arriba, miro la tenés, escuché un ruido, la agarro, no, no, la portás, la portás, no la portás, la dejas. Y bueno, ese fue el último consejo, ¿sí? Que viene un resumen muy, 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 digamos, muy básico, pero muy contundente para las personas que recién se inician en esta actividad, tienen curiosidad en obtener un arma de fuego, ¿sí? Lo primero que tenés que hacer, no tenés un arma de fuego, obviamente, es registrarte como legítimo usuario, ¿sí? Si tenés un arma de fuego, de esas que se compraban antes del 93, y no son legítimos usuarios, trata por todos los medios, es muy fácil, ¿sí? Si no tenés antecedentes penales, con el medio de vida lícito, es muy fácil, no tengo acá la descripción de un video de un muchacho, creo ya, Federico Weber, que te lo explica a la perfección cómo tener un arma de fuego si no tenés antecedentes penales, y si ponele con esto de la pandemia debés bastante dinero de afil, no podés con el monotributo, te estás pagando ahí en cuota, no te quieren dar, no podés presentar, o estás trabajando en negro, porque, bueno, la pandemia ahora hizo estragos en todo el mundo, te querés hacer legítimo usuario, hay varios métodos para hacerte, pero si sos una persona de bien, si sos una persona que no estuvo privada de su libertad, si sos una persona que no tiene antecedentes penales, síganse suscribiendo al canal, espero les sirva uno que sea de estos consejos, compartanlo, siempre, para los que me ven y saben todo esto, enseñen a las personas, porque enseñándonos el uno al otro, vamos a ser mejores legítimos usuarios cada día, así que, no tengo más nada que apuntar por hoy, voy a retomar mi actividad más seguido, la estuve dejando un poco por inconvenientes que he tenido, pero voy a estar sacando un video cada cuatro días como estaba sacando hace unos meses atrás, como digo siempre, espero que esté bien, adiós, acá les dejo muchachos el botón de suscripción, un videito para que miren, síganse suscribiendo un video, y no no lo molesto más, mas, ya se ha fallado, no lo molesto, ya se ha fallado lo hail Gracias.